Hola, 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 ¿qué tal? Y bienvenidos al canal de Escolada Latina TV. A vos, eslovați, no lo vayáis, lebo máme slovenské titulky. Potrebuiește to activovar. Hoy estamos en Bratislava, es un día, no sé, de primavera, fantástico, estamos en abril. ¿Y qué tienes en la mano? Ah, pues casualmente tengo aquí unas chiles, no sé cómo explicarlo, chiles muy picantes. Muy picantes, ¿y por qué? Porque aunque nosotros somos españoles, tenemos un problema. Sí, una adicción al picante que hemos desarrollado estos años en Eslovaquia. Gracias a nuestros amigos mexicanos. Correcto. Por lo tanto, estamos en nuestra escuela de idiomas en Bratislava, tenemos una terraza gigantesca, y como dice el título del vídeo, vamos a hacer el mayor huerto urbano en Bratislava. Y ahora empezamos con el primer paso. Veo que estás oxigenando la tierra, ¿no? Oxigenando, ya tenemos la tierra muy oxigenada. Es tierra del año pasado. Hemos arrancado las plantas del año pasado y ahora la oxigenamos para que tenga oxígeno. Pero ahora veo que aquí no hay ningún tipo de planta, solo hay tierra, ¿no? Todavía no. A eso nos vamos a dedicar en el vídeo de hoy. Muy bien. Entonces, en este sector de la terraza, como veis, aquí tenemos una pared, aquí tenemos otra pared, y aquí tenemos una chimenea. El problema es que depende la hora que tengas del día, la sombra va cambiando. Y en este sector que van a ir los chiles, es el sector que más horas de sol recibe al día. Más horas de sol y sol más intenso. Y a nosotros nos gustan los chiles bien, bien picosos, bien picosos que piquen. Y en este sector que veis aquí, como veis aquí hay una franja de una sombra que es de la chimenea, aquí van a ir tomates, muchas clases de tomates. Aquí es el sector que menos horas de sol recibe, ya que tenemos la sombra proyectada de la chimenea. Y el tomate necesita menos horas que sol que los chiles para que sean bien, bien picosos. Por lo que veo, está toda la tierra oxigenada, ¿correcto? Está muy trabajada, fueron muchas horas. No es interesante para vosotros ver el proceso de oxigenación, pero llevo trabajo. Bueno, y tenemos aquí abono, porque la tierra ya es de otros años, igual necesita un poco de abono. Echaremos abono y también tenemos aquí una especie como de caña, para cuando planteamos el tomate, ponemos la caña y sirve de sujeción para que crezca recto, recto, recto. Y por último, un único consejo que vamos a añadir en la plantación es añadir canela. Cuando hagamos el agujero y pongamos la planta, vamos a añadir canela para evitar hongos. No queremos hongos, no queremos hongos, ni queremos nada. Queremos unos ricos y sabrosos tomates y unos sabrosos chilitos, picosos y biológicos. Bien, vamos ahora por la calle, vamos a buscar a nuestro amigo Luz Felipe. Luz Felipe es experto en chiles, en picosidad, en tipos de chiles. Él es mexicano, vive por aquí. Necesitamos su consejo, sí. Veo que llevas una máscara en la cara. Llevo barbijo, sí, porque aquí en Eslovaquia, para salir a la calle, necesitamos esto en esta época especial. Bien, más concretamente, vive por aquí, así que ahora vamos a quedar con él. ¿Es o no es Luz Felipe? Es Luz Felipe. Es, 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 está despistadete. Pues aquí tenemos a Luz Felipe, mexicano. ¿Qué tal, Luz Felipe? Saluda, eh. Vemos que llevas, ¿cómo se dice? El barbijo. El barbijo, aquí, claro. Entonces, usted es mexicano. Soy mexicano. Ha salido en nuestro canal haciendo recetas de tacos. Así es. Correcto. Y ahora, hoy, nos vas a asesorar en la compra de chiles. Claro. Vamos a comprar chiles, materia prima para los tacos. Vamos. Vamos allá. Vamos. Nos dirigimos al lugar de compra. Es un barrio que está un poco lejos del centro y es una mujer que, en teoría, vende chiles, tomates, plantas, no sabemos el qué. Hemos contactado con ella por internet, así que a ver qué nos encontramos, ya que en las grandes superficies donde otros años hemos comprado, este año no hay. ¿Preparado para el juicio? Vamos por el quiso a ver qué tal están los chiles. Vale, muy bien. Vale, estamos yendo ya al puesto. Aquí tenemos el puesto de plantitas. Queremos comprar chiles y especialmente tomates. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Vale, vale. A ver si hay tomate verde. Vamos a ver. Vamos a ver. Son las 4 y un problema que hemos tenido es que, cuando hemos llegado, prácticamente todos los tomates chiles estaban vendidos, a excepción de, creo que, 4 pimientos y 6 tomates. No hay problema. El lunes nos ha dicho la mujer que va a tener habanero, jalapeño y más productos. Por lo tanto, el lunes vendremos y continuaremos plantando. Segundo día, vamos a volver a la mujer proveedora de plantas, ya que cuando fuimos con nuestro experto en chiles, mexicano, Luis Felipe, no tenía prácticamente chiles, nos ha dicho que volviéramos este lunes, así que vamos a... Hoy esperamos encontrar un buen surtido. ¿O qué? Claro, vamos a buscarlos. Dice que es jalapeño y también había habanero. Vamos a ver. Así que continuamos con nuestro huerto. Tenemos aquí, este es habanero. Este es habanero. Es muy picoso. Es posiblemente el más picoso hecho en México. Pero picor rico. Muy bueno. Tenemos aquí naga. Naga, este también pica, es muy bueno, tiene muy buen sabor. Muy, muy bueno. Y tenemos jalapeño. Ese es el chile para lo que sea. Salsas, para la carne, para el pollo, para todo. Entonces nos recomiendan que comprimos los tres, pero especialmente más habanero. Porque es el que más vamos a cocer más. Y los otros son simplemente picor loco. Picor loco habanero, ¿no? Y yo considero que posiblemente de los tres igual, ¿no? Porque los vamos a usar siempre. Pues muy bien, vamos a comprar los tres. ¿Ya tenemos elección? Ya tenemos elección. Aquí están los jalapeños, que se ve muy bien la planta. La planta se ve muy, muy bien. Realmente muy sana. Estos son, estos son los habaneros. Están muy bien las plantas. Muy buenas. Ok. Lo único, vamos a ver qué color es el que sale. Bueno, ya tenemos todo. Está aquí todo comprado. Así que Luz Felipe, cargue, por favor. Todo muy bien. Está excelente. Cargue. Las plantas están preciosas. Cargue. Ok, ya cuíen. Dobby. Gracias, bien. Dobby. Dobby. Ya, chau. Tenemos aquí, estamos ya en el lugar de donde vamos a comprar los tomates, pero tenemos ya, digamos, ya con tomates, pero el precio de estos son 10 euros, ya con tomatitos, pero lo que sería la planta así sin tomates, cuesta un euro, euro y medio. Así que vamos a llenar prácticamente todo esto, todo esto de plantas para nuestro superhuerto. Tornado, ahí va. Bueno, ya estamos en la terraza. Vamos a comenzar la plantación. Tenemos aquí ya las macetas preparadas con la tierra y tenemos aquí todas las plantas. Tenemos los tomates, mogollón de tomates, los chiles que pican, bien de chiles, jalapeño, habanero. Así que una vez que tenemos esto, comenzamos, ¿o no? Toca trabajar, trabajar la tierra. A trabajar, Luz Felipe, a trabajar. Bueno, ya hemos plantado casi todo. Vamos a enseñaros cómo plantamos los tomates y los chiles. Ahora vamos a plantar una tomatera. Hacemos primero el hoyito en la tierra. Bien. Hoyo profundo, ¿no? Sí, tampoco tiene que ser mucho. Echamos ahora canela para evitar hongos. Pequeño secretito. Así. Además sin miedo, ¿no? Mucha cantidad, ¿no? Generosa, generosa. Generoso. Bien, tenemos aquí la tomatera. Upsis. Pequeño conflicto entre tomates. Bien. Echamos también aquí un poco. Bien. Y ya ponemos la planta y echamos tierra. De momento no vamos a poner palo porque son pequeñas, pero cuando crezcan pondremos esos palos. Luis Felipe, pásame un palo, por favor. Por favor, un palito, Luis Felipe, claro que sí. Vale, aquí están. Está erecta la platita. Ya, pondremos un palo para que la planta esté recta. Fácil o no? Todo muy bien. Yo creo que va a ser una buena cosecha. Habrá una siembra muy buena y posteriormente una buena cosecha. Vale, sí. Ahora echaremos un poquito de guano para que ayude la planta a tirar para adelante. Tampoco mucho porque si no va a oler un poco a fuerte, a caca. Y, por favor, Luis Felipe, muchas gracias. Tenemos la regadera. Regamos. Tampoco mucho porque el sustrato ya está húmedo. Así que una cosica así. Así que ahora tenemos que regar todo. Todo. Todo, 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 todo. Tampoco mucho porque el sustrato ya está húmedo. Bueno, ya hemos terminado. Han sido dos días de muchísimo trabajo. Comprar, plantar, echar tierra, regar, el guano, todo. Gracias a nuestro asesor de chiles, Luis Felipe. Muchas gracias por la ayuda. No, de nada. Todo muy bien. Y ya está, ¿no? Ahora toca esperar al siguiente vídeo. Y lo mejor es que os suscribáis para que os llegue la notificación. A la campanita, el me gusta y de momento nos despedimos, ¿no? Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.